Y el gobierno departamental rechazó el asesinato de un nuevo líder comunal en el departamento de Arauca. También le hizo un llamado al gobierno nacional y a las organizaciones internacionales que existen en esta región del país para que se pronuncien y también se emita una alerta. La administración departamental de Arauca rechazó el asesinato del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bruselas del municipio de Fortul. Hasta el momento se desconoce que el grupo al margen de la ley cometió el homicidio. Como lo han dado a conocer los medios de comunicación, realmente lo que se tiene claro definitivamente es que este era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bruselas. La persona ya había cumplido su periodo, estaba iniciándose el nuevo periodo de los presidentes de Junta y desafortunadamente esta situación que viene presentándose a diario prácticamente en el departamento hace que esta víctima ahora corresponda a quien fuera presidente de Junta de Acción Comunal y un líder de este sector. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Edgar Guzmán, manifestó que la zozobra en los líderes comunales es diaria en esta región del país. Es diaria, definitivamente hay que generar un llamado, una alerta al gobierno nacional, a los organismos internacionales que pues hacen presencia en el departamento, que vienen adelantando una labor importante en materia de derechos humanos, pero sin embargo esta guerra desbordada y esta confrontación entre los grupos al margen de la ley, pues hace que cada día existan personas asesinadas en nuestro departamento. El funcionario dijo que la preocupación de los comunales es de todos los días por la confrontación que se está presentando entre las disidencias de la FARC y del ELN. Sí, efectivamente la situación de preocupación no solamente es de ahora, es una situación que se viene presentando desde que iniciaron las confrontaciones, algunos sectores pues se han desplazado, algunas familias han ido a los cascos urbanos pues temiendo por su vida, temiendo por la zozobra, el miedo que pues ronda sobre todo la ruralidad del departamento y pues algunos ciudadanos que ejercen actividades como lo decía en el sector rural, pues ese miedo les hace ir hacia los cascos urbanos. También preocupa a las autoridades administrativas del departamento de Arauca que se pueda presentar un desplazamiento.